Este es el juego de las lucas de Totus, tus productos de siempre, a mil, dos mil, tres mil y más. Familia González, es hora de ahorrar. Yo elijo tres mil. Pechuga entera de polio envasado local, u granel, tres mil pesos con todo medio de pago. ¡Te la jugo por mil! Atún lomitos, variedad de 160 gramos Totus, mil pesos con todo medio de pago. De Totus y Totus App.